El Fútbol Argentino Ya que no cobraban o apenas ganaban algo que les permitiera vivir Historias de gambetas, dentro y fuera de la cancha Historias de clubes y potreros Los Independientes A principios del siglo XX, en la ciudad de Buenos Aires Acompañando su vertiginoso crecimiento Empiezan a abrirse lujosas tiendas de ropa Al estilo de las europeas Y estas tiendas se suman al furor que produce el fútbol Creando sus propios equipos Ante la imposibilidad, por razones reglamentarias De usar sus propios nombres Cada tienda participa con uno diferente Y una de estas tiendas, llamada La Ciudad de Londres Compite como Maipú Banfia Muchos de sus empleados quieren formar parte de este equipo Pero no todos pueden Y varios jóvenes quedan de lado Este grupo de excluidos se enoja Y decide armar otro nuevo Independiente de la casa de ropa Y ese es el nombre que surge instintivamente Como un grito de guerra Independiente Compran una pelota Un sello Y avanzan en la institucionalización del club Marcando como su fundación El primero de enero de 1905 Deciden que la camiseta sea blanca Con pantalones azules Muy poco tiempo después Se enfrentan a Maipú Banfia El equipo de la tienda El mismo que los marginó Gana Independiente 1 a 0 Siendo este Su primer triunfo en la historia del club A fines de 1905 Después de luchar bastante Consiguen la afiliación A la Asociación Argentina de Fútbol La más importante de esta época Su cancha tiene las dimensiones reglamentarias Que exige esta asociación Pero no logran hacerle crecer el pasto Y los obligan a buscar otra Van cambiando de terreno Hasta que le dan uno en Alvear y Tagle Ahí ponen los arcos Las redes Los banderines Hacen todas las marcaciones Hasta que llegan los inspectores de la asociación Y la rebotan nuevamente por falta de pasto Pero no se dan por vencidos Y siguen buscando un nuevo terreno Y hacia fines de 1906 Encuentran uno Del otro lado del riachuelo En Avellaneda Un lugar lleno de frigoríficos Matarifes Troperos Y otro club de fútbol Racing Club A comienzos de 1907 Independiente debuta en tercera división Contra Atlanta Y pierde 21 a 1 Poco después vuelve a perder Esta vez contra San Isidro 14 a 0 Las cosas no son muy promisorias Para este nuevo club Y en el camino se acerca El primer enfrentamiento con Racing Un equipo que está en alza Llega el día del partido E Independiente Sorprende con Garra y fútbol Triunfando sobre Racing por 3 a 2 Este triunfo les da fama Y logra que se acerquen integrantes De otros equipos Incluyendo jugadores que abandonan Racing En este tiempo deciden cambiar el blanco por el ron No se saben las razones Algunos dicen que es por una vieja visita del Nottingham Forest Pero varios de los dirigentes son socialistas Y aquí parece estar la respuesta Hacia 1911 Independiente evoluciona Sigue ganando adeptos Construye una tribuna Y está a las puertas de la primera división Tiene que jugar una final contra Estudiantes de la Plata por el ascenso Pero pierde Y tiene que esperar Pero no será por mucho tiempo Ya que en 1912 Una reestructuración de la Asociación Argentina Lo promueve a primera En los años siguientes Independiente ve la explosión de Racing Que logra ganar 7 títulos consecutivos Pero hacia principios de la década del 20 Las cosas empiezan a cambiar Gracias a una nueva camada de jugadores Manuel Ceoane Se levanta a las 6 de la mañana Para cargar bolsas en la barraca Y después se dedica a jugar al fútbol en Independiente De su mano En 1922 El Rojo gana 30 partidos Empata 5 Y pierde 5 Logrando el primer campeonato de primera división de su historia Ceoane convierte la increíble cifra de 55 goles Y se transforma en la gran figura del fútbol argentino En poco tiempo También se convertirá en el máximo goleador de la etapa amateur Pero Ceoane no está solo De win izquierdo Está un joven llamado Raimundo Orsi Apodado Mummo Un jugador que también hará historia en Italia Llegando a ser la máxima figura de la Juventus Ganadora de 5 campeonatos seguidos Y figura y goleador de la selección italiana Campeona del mundo del 34 En 1926 Con una delantera recitada de memoria Canaveri, Lalín, Rabaschino, Ceoane y Orsi Independiente vuelve a ser campeón Esta vez de manera invicta Sacándole 12 puntos de ventaja a Racing Se gana el apodo de los Diablos Rojos de Avellaneda La popularidad de Independiente es cada vez mayor E inaugura en 1928 El primer estadio de cemento de la Argentina En los años siguientes A Independiente le falta suerte A la hora de redondear un nuevo campeonato En 1932 Iguala el primer puesto con River Juega en un partido de desempate Pierde Y sale campeón River Ese mismo 1932 Estalla la guerra del Chaco Entre Paraguay y Bolivia Arsenio Erico Es un joven futbolista paraguayo Que no alcanza la edad mínima para ser reclutado Pero colabora con su país Integrando un equipo de fútbol de la Cruz Roja Que para recaudar fondos Hace una gira por Argentina Y deslumbra a los dirigentes de River e Independiente Que pelean por su pase Firma para Independiente En donde llega a la mayoría de edad Teniendo la obligación de sumarse a la milicia de su país Pero Independiente no lo quiere dejar ir Y tramita un permiso especial para evitar que se vaya Lo consigue y al poco tiempo Erico debuta en primera Sumándose a otro gran jugador llamado Antonio Sastre Sastre es un jugador polifuncional Algo raro en esta época Y muy talentoso Puede jugar en cualquier puesto Incluso en algún partido Llega a jugar de arquero En 1937 Independiente compra el pase De un rosarino de 19 años Llamado Vicente de la Mata Un jugador técnicamente súper dotado Con una gambeta endiablada Que deja desairados a sus rivales Y pronto empieza a entenderse Con Erico Sastre Junto a ellos Será parte de uno de los equipos Más importantes de la historia del fútbol argentino Ese mismo 1937 Erico convierte 47 goles En 34 partidos Convirtiéndose en el máximo goleador del campeonato Independiente realiza una campaña brillante Pero no le alcanza para superar a River Y sale segundo El equipo de Avellaneda está cansado de segundos puestos Y arranca el torneo de 1938 Dispuesto a lograr el campeonato Que tanto les resultó esquivo Desde 1926 Golean 9 a 0 al Madro 6 a 1 a Ferro 7 a 1 a Vélez 4 a 0 a Boca 9 a 2 a Chacarita La lista de goleadas Es interminable A comienzos de año La firma de Cigarrillos 43 Prometió un premio especial Al jugador de fútbol Que convirtiera 43 goles durante el campeonato Ni uno más Ni uno menos Faltando dos fechas para el final Erico ya tiene esos 43 goles Y quiere su premio Así que cada vez que está en condiciones de convertir un gol No patea el arco Se limita a darle asistencias a De la Mata y a Sato En la última fecha se define el campeonato Y enfrente tienen a Lanús Al que golean por 8 a 2 Consagrándose campeones Arsenio Erico obtiene su premio Un reloj Al año siguiente En 1939 Independiente sigue mostrando un fútbol de alto vuelo Y nuevamente vuelven a disputar el campeonato Palmo a palmo contra River Contra el que tienen que disputar Un partido casi definitorio en el Monumental A los 37 minutos del primer tiempo Vicente de la Mata Recibe una pelota a pocos metros de su área Y encara hacia el arco contrario Gambeteando a 6 jugadores de River Define de zurda Convirtiendo uno de los goles más espectaculares De la historia del fútbol argentino Independiente gana 3 a 2 Y un puñado de fechas después Vuelve a gritar campeón Erico con el tiempo Se convertirá en el máximo goleador del profesionalismo Sumándose al logro de Seohane Como máximo goleador del periodo amateur De esta manera Independiente tiene a los dos máximos goleadores De las dos etapas del fútbol argentino Consecuencia de un estilo depurado y ofensivo Que se forjó poco a poco Desde aquel grito libertario de independencia A principios de siglo De la historia del fútbol argentino De la historia del fútbol argentino Y de la historia del fútbol argentino Aunque la historia del fútbol argentino ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.